¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de... Ay, ya no hay nada. Futs, qué triste, vámonos. Carmina, a empezar el capítulo en otro lado. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Anterior, tenemos una resortera que de alguna forma, que de alguna forma Lanza Flechas me están rodeando. Me están rodeando. ¡Toma, mono! ¡Oh, pero qué flechas, eh! ¡Pero qué flechas! ¡Y vaya! ¡No, sí, no! ¡Toma! ¡No, no! ¡Es Carmina, fuera! ¡Toma! ¡Perdóname, brother! ¡No te quería dar ahí! ¡Perdóname! Te lo jurito que fue sin querer, brother. No te quería dar... Fue completamente sin querer, brother. ¡Perdóname! ¿Algún día podrás perdonarme? ¿Algún día serás capaz de perdonarme? A ver, vamos a soltar la resortera. ¡No! ¡No, no manches! ¡No, no manches, mi resortera! Vi que la resortera salió volando, pero ya no... ¡Carmina! ¡Ya no volvió a aparecer la resortera que Lanza Flechas! ¿Ahora qué hacemos? ¿Era mi arma secreta? ¿Era mi arma secreta? ¿Igual la hiciste aquí? A ver, vamos a quemar eso. ¿Igual la hiciste? Nada más que... ¡Ay, yo! ¡No! ¡Me quemo, Carmina! Ok, todo bien, todo bien. No pasa nada, Carmina. Falsa alarma. ¡No, mi resortera! Bueno, si estaba ya sea chicharro. Eso es seguro. Eso es completamente seguro. ¿Sabes qué, Carmina? Vámonos por otra resortera y ahorita venimos. Bueno, como les decía, el día de hoy estamos... ¡Ay, sí le di! Estamos continuando donde lo dejamos. En el episodio anterior salvamos al señor... ...Thomas Rush, que es el... ...el como que el chido, ¿no? De el que se dedica a levantar campamentos... ...y el que se la sabe de todas, todas de cómo hacer cosas para sustentar una aldea, ¿no? Un refugio y todo lo demás. Ya está rescatado. Podemos proseguir con la historia, pero antes de proseguir con la historia me gustaría equiparme un poquito más. Tenemos marcado ese lugar. Ese lugar que tenemos marcado es justamente... ...un asentamiento, no sé cómo se llama. Pero es uno de esos lugares en los que tienen... ...etanol. Y recuerden que para subir de nivel el banco de trabajo de las armas... ...necesitamos justamente eso. El etanol. Así que vamos a ir para allá a ver cuánto les logramos sacar. Y si les logramos sacar lo suficiente. No creo, ¿eh? Porque ocupo 500 de etanol para... ...para subir de nivel ahorita el banco de... ...de las armas. Pero pues ya veremos cuánto les quitamos. Veo gente, Carmina. Veo gente, Carmina. Ten cuidado, Carmina. De aquí le meto un piedrazo, no te preocupes. Mira. Piedrazo. Ya llegamos, Carmina. Espérate. Espérate, Carmina. ¡Espérate, Carmina! ¡Frenate, caray, que voy a salir! Vamos a cambiar a flechas. Vamos a cambiar a flechas. ¿Viene gente? ¡Viene gente! ¡Carmina! Por favor, te van a atropellar, mujer. ¡Eh, que te veo! ¡Llévate la más tranquila! ¿Quién me ve? Ok, creo que es Brody ese. Creo que viene a ayudarnos, no sé. Presiento... ¡Ay, mira! ¿Me puedo subir ahí? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Hay alguien ahí! Según esto... Según esto... ¿Sí? Ahí está. Y creo que ese es el zoquete del lanzacohetes que dice Carmina. No estoy seguro. ¿Creen que le dé desde aquí? Lo voy a intentar. ¡Sí le di! A ver. Híjole, ese no le di, ¿eh? ¡Chin! ¡Ay, no le estoy dando! Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a subir por acá. Sube, sube, sube. Sube pequeño, sube pequeño. Y desde aquí arriba la tienes más fácil. Desde acá arriba le vas a dar más sencillo. No, espérate. Cancelar disparo. Primero vamos a checar. A ver quién más está por ahí. Ok, por ahí tenemos otro. Por ahí hay otro. Y creo que ya, ¿eh? Y creo que ya. A este de aquí me lo puedo pepenar desde aquí. Va, uno menos. A ese de ahí, no sé. Igual no. Me podré lanzar por esta tirolesa. Si me escuchan que estoy hablando medio raro es porque traigo una pastilla en la boca para... Para... Porque tengo la garganta medio cansada, entonces... Por eso de repente me escuchan que hablo medio raro. Ahí está, míralo. Ahí está, míralo. Todo mío. Todo mío ese pelón. Ándale, mijo. Ándale, mijo. Duérmete un ratito, órale. Espérate, espérate. Alguien me está viendo. Ese de ahí. ¡Uy! Antes de que les diera el pitazo, ¿eh? Antes de que les diera el pitazo, le metí su... Tengo fuera de práctica esto. Estoy fuera de práctica. Estoy fuera de práctica con la mira. Aguas, aguas, aguas. ¡Chin! Ya me vio. Ya me vio, ya me vio. ¡Al tiro, al tiro! ¡Carmina, corre! ¡Corre por tu vida! ¿Al del escudo? ¡Ay, con el escudo, míralo! Ok, mientras no toquen la alarma, todo está bien, Carmina. Ya. Alarma desactivada. Aquí hubo, mi hijo. Venías por la... Venías por la alarma, papacito. ¡No! Alarma no. Ahí hay otra, ahí hay otra, Carmina. Lo veo. Lo veo. Creo que le alcanzo a dar en la peloncita. Peloncita. ¡Toma! ¡En la pura pelona! ¡En la pura pelona! Amo esta resortera, eh. Amo esta resortera. O tirachinas, como le digan en su país. Pero yo la amo. Definitivamente. Fundición destrozada. Liberado. Y tenemos etanol, ¿no? Al momento de que liberamos esto. Ya nos dan etanol. 25, 100. O sea, 125 en total. Fibra de carbono también lo obtuvimos. Mmm. Rebuscar. Vamos a ponerle rebuscar. Pero primero voy a saquear todo lo que hay aquí en los alrededores, ¿no? ¡Oh! Una caja fuerte. Esto es lo que estaba buscando. Están disparando por ahí. No sé a quién le disparan. Espero que sean cazadores y no... Y no, bandidos. Ganaste un trofeo. En custodia. Va, va, va. Creo que le podemos poner rebuscar a este lugar. ¿Y quién sabe quién está disparando? No creo que sean enemigos. Si no, ya me hubieran dicho, ¿no? Vamos a ponerle rebuscar. Ir al puesto. Quedarse cerca de mi actual posición. Dice, si saqueas el puesto, obtendrás 50. Los salteadores lo recuperarán con refuerzos más... ¿Más bestias? ¿O con refuerzos más bestias? ¡Mmm! ¡Qué incógnita tan grande! Ok. Bueno, vamos a dejarlo así por ahorita. Ya después habrá chance de recuperarlo. Chance y nos aventamos directo por ahí por Facebook. Para... Para recuperar este lugar, ¿no? Ahorita, por lo pronto, ya sacamos una buena cantidad de etanol. Y tuvimos oportunidad de probar la resortera. Ya vimos que definitivamente... Definitivamente es una muy buena aleada en la batalla contra el narcotráfico. Así que me la voy a llevar. ¡Ah, caray! ¿Cómo entro aquí? La puerta está por este lado, ¿no? Según yo. La puerta... Del lugar... Ah, ok. Es por aquí. Y ahí está Thomas Rush. ¡Hil héroe! Háblame, Thomas. ¡Hil héroe! Cada vez que levantaba un asentamiento en el oeste, me aseguraba de traer a los más indicados para el trabajo. Porque los especialistas son los que llevarán todo esto a otro nivel. Sin ellos, no podremos avanzar. Los especialistas que has traído se están portando estupendamente. Creo que podemos darle a Prosperity un buen empujón. ¿Sabes qué, Capi? Estoy orgulloso de ti. Te dejaré hacer los honores. ¡Oh! Me dejará hacer los honores. Me dejará hacer... Mejora Prosperity, misión. O sea, es aquí, ¿no? Quedan dos mejoras de instalación. Requisitos de mejora. Siguiente nivel. Puedes mejorar las instalaciones a nivel 2. Mejorar. Quedan dos mejoras de instalación. O sea... ¿Cómo? Ah, mejora instalaciones. Uno de tres. Allá arriba dice... Yo ya previamente... Recuerden que he mejorado este, que es el banco de trabajo. Laboratorio de explosivos. Importante, claro. Claro, mejorarlo. Mira, cuesta 100. Este sale barato. No sale tan caro. Laboratorio de explosivos. Mejor... ¡Eh! Se los dije que iba a necesitar el etanol. Se los dije. Qué bueno que antes de hacer esto fuimos por el etanol. Porque así creo que ya lo podemos lograr. A ver si hay uno que sea barato. Que podamos subir. Este pide 75. ¿Esto qué es? Es el de las drogas. Creo, hay plantas ahí. Creo que ese es para las drogas. No sé. Este es el de los coches. El de los coches pide 100. Campo de entrenamiento. Fuele. Tampoco. Tampoco. Creo que vamos a ocupar un poquititititititó más de etanol. Un poquititititit ¿Dónde sacaremos más etanol? Fundición destrozada Puesto Vamos a reconquistar Se podría hacer este De hecho es el que acabamos de conquistar Ahorita apenas Ahora lo que tenemos que hacer es reconquistarlo Y como recompensa nos van a dar 200 de etanol Nos van a dar Fibra de carbono Y otros tesoros más Pero lógicamente Hola, Timber Hola, Timber, ¿cómo estás? ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? Miren, aquí está Ustedes lo pedían en los comentarios Que sacáramos la Timber Ahí está Él nos va a ayudar en la batalla del día de hoy No sé cómo Por lo menos que le muerda la entrepierna a alguien ya Será ventaja, ¿no? Será ventaja Ahí está la alarma Ahí hay un fulano Que por cierto, ya tengo la habilidad para ejecutar fulanos de nivel 2 Ahí hay otro fulano Y ahí hay otro fulano abajo ¿Más fulanos? Más fulanos Timber, ven para acá, que no te vayan a ver No, no, no Me están viendo Me están viendo, me están viendo Tranquilo Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo A ver Creo que ese de ahí anda de chismes Igual y me lo reviento desde aquí Oh, qué buen flechazo en la jeta No puede ser No puede ser Qué buen flechazo en la jeta Le metí desde aquí ¿Quién más está? ¿Quién más está? Mira, está este Este de aquí Ya Nos deshacemos de él Que nadie sepa lo que le sucedió jamás Este de aquí También Bien, igual Hay perros ladrando Y creo que me están ladrando a mí Hay perros por ahí que me están ladrando Hay que tener cuidado con eso Me preocupa ese Preocupante el que está cerca de la bocina Porque si me llegan a ver Ese inmediatamente le va a dar el pitazo a todos los demás Entonces Vamos a hacer esto de forma estratégicamente estratégica Ah, chequense Chequense Me voy a lanzar por la tirolina Por la tirolina Allá vamos Cambiamos de posición Cambiamos de posición Bien Cambiamos de posición Alguien me vio Creo que alguien me vio O más bien Alguien como que Quiso verme Pero no Pero no Tranquilo Tranquilo Ok No sé dónde le di primero Primero como que le di en un lugar Y Chin Ya vieron a Timber Ya vieron a Timber Ok Otro menos Y Otro menos Faltan Pero quien falta Pero quien Caramba La escucho La escucho Toma A lo Assassin's Creed A lo Assassin's Creed Falta uno Wilson Será Wilson Será Wilson El elegido Será Wilson El elegido Acaso No lo veo No veo al otro Donde está Creo que se está peleando Contra Timbers Contra Timber Ya Lo escucho Lo escucho Está ahí Está por arriba De hecho Va 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 Con Wilson Chequen esto Chequen esto Con Wilson Con Wilson Con Wilson Con Wilson Con Wilson Lugar conquistado Creo que me alcanzo A detectar Ella al final Tal vez me hubieran Dado un bonus Si no me hubiera Detectado No detectado De hecho No No lo valieron No detectado Probablemente Me den un bonus De experiencia Yo que sé De puntos De talento De tesoro 100 de etanol Más 200 de etanol Ahí está Bonificación Por no ser detectado 100 de etanol Extra Lo cual Significa Amigos míos Que es ¿Qué es eso? Caballero Caballero Desde la zona ¿Vieron esa armadura? A ver A ver A ver Personaje Esto lo tengo que ver Esto lo tengo que ver Si como no Lo tengo que ver Esto Pero que estas Mira Jenny Yo ni sabía Que tenía estos A ver A ver A ver A órale Míralo Pero que es eso De caballero Yo vi como que Me dieron una armadura Y decía Caballero Ontar la armadura Creo que es una De acá Si ahí está Mírala 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 Aquí está Prestigio Y me la puedo equipar Y también tengo esta Digo Se ve bien Se ve bien Pero nada Como traer una armadura De caballero Mírame 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 Parezco de Dark Souls Ok Me quedo con esa Va 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 Tres puntos de habilidad Conseguí Gracias a Gracias a Mis habilidades Sigilosamente Sigilosas Y tenemos 300 de etanol Esto me está dando Ganas de volver A reconquistar El lugar otra vez No sé ustedes Pero después de esto Como que me dieron ganas De querer Reconquistar El lugar otra vez Ya Sería la última vez Que lo podríamos Reconquistar Ya estás en el puesto Quedarse cerca De mi posición actual Va Uno más Uno más Vamos a reconquistarlo Me van a dar 100 Nada más Por quererlo Reconquistar Pero si lo vuelvo A conquistar Creo que me van a dar Como No que sé Si aquí me dieron 200 Si lo vuelvo a hacer Sin que me detecten Chance y me andan Dando 500 De etanol Con eso Podemos subir La mesa De armas Al siguiente nivel Y hacernos unas armas Todavía más locas Que Wilson Y la resortera Mágica ¿Qué pasa Timber? ¿Qué pasa? Esos no se rinden En la puta vida ¿Qué pasa chiquito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién lo callé? ¿Quién lo callé? ¿Quién lo callé al Timber? ¿Quién lo callé? ¿Qué es eso? Un coche clavado En el suelo Ok Ok ¿Me quedo acá lejitos? Desde aquí Muy lejitos Híjole Nada más que estos Son bravos ¿Eh? Híjole Estos sí son bravos No No, no, no No manches A ese cómo le voy a bajar La vida Ya es un enemigo De altísimo De altísimo Pedorraje Estos sí son De alto pedorraje No, ¿saben qué? No va a ser muy conveniente Para mí pelear contra estos Si, no Para torcerme el otro Necesito Ya armas Más chidas Ni siquiera El poderosísimo Ultra instinto de Wilson Podría ayudarme En esa situación Si vieron los enemigos ¿No? Que eran morados Y dorados No, no, no No, no, no No, no, no Espérense Espérense ¿Me vieron? Sí me vieron Pero les valió Me vieron Pero les valió Qué bueno Digo, no me quejo Si les valió Pues qué bueno Mejor para mí Ahí hay uno arriba del tejado Hay otro allá arriba Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Mira, primero Vamos a echarnos A los sentinelas Que son los que están En la parte elevada O sea, ese Uno menos Ese de ahí A ver si le doy Bien, perfecto Buen disparo Buen disparo Buen disparo Me gusta, me gusta Esto de que mi puntería Vaya Mejorando Lo malo es que No tengo suficientes flechas Se me quedan siete Nada más Así que voy a recuperar La de este Oye, devuélveme mi flecha Ahí está, ya Me la regresó Tenemos a este Este creo que no le doy Está Creo que está por detrás del muro A ese no le puedo dar Timber, ven para acá Que te van a ver Caray Chihuahua Con este mono De veras ¿Qué le pasa? Uf Ok Vieron eso, ¿no? Vieron eso Ese no se muere de uno Tuve que meterle dos Y bien dados O sea, los dos en la cabeza Para que se pudiera morir Este, ¿no? Vámonos Relajado 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 Nadie te está viendo Epsilon Nadie te está viendo Tú llévatela Tranquilo ¿Hay alguien aquí? Bien Ven ese salto Es que ese salto Me encanta Ese salto Mató Es lo mejor de todo Alguien Por poco Por poco Ese bro vive ahí Ese bro vive ahí Creo que le voy a dar La vuelta a él A él le vamos a dar La vuelta Por acá Va, va, va Me parece la idea Me parece el plan Tiene la cabecita expuesta ¡Oh! Sí, se lo clave Justo en el ojo Justo en el ojo No manches Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Hay otro por allá Lejitos Y hay otro aquí ¿Quién? Ok Es que tienen una máscara Tienen una máscara Y primero le tienes que quitar la máscara Y luego Te encargas de lo demás Pero darle No Está muy lejos Está muy lejos Para mí Me queda una flecha Nada más Ok Lo bueno es que salió Y no se percató De nada Uf Buena No, no, no Pidas refuerzos Mono No pidas refuerzos Dele Le caímos Por detrás Justo que al le iba a pedir Sus refuerzos Le caímos Bien, bien, bien Bien Uy Mírame Todo un Dark Souls Aquí Sin alarmas Ok Si me detectaron Pero fue sin alarmas Por lo menos 50 de recompensa Me tienen que dar ¿No? Por favor Dime que 50 Sí 50 bonificación Por no Levantar Sospechas En el sitio Bueno Algo es algo ¿No? Ya con esto Podríamos ir de nuevo Al campamento Tengo Etanol de sobra Para gastar Y para Despilfarrar Por donde se me pegue La gana Requisitos de mejora Prosperity Tiene que ser Nivel 2 Entonces Lo que haríamos En este punto Sería Cartografía ¿Qué es esto De la cartografía? La cartografía Eh Mapas A la venta Cinta americana Y componentes Es lo que venden aquí Igual Mejoramos esto La cartografía Y una vez Mejorando esto Prosperity Sube a nivel 3 Bien 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 Con esto Prosperity En general Sube a nivel 3 Ahora si vamos aquí Adentro Del lugar Y nos vamos A este letrerito Dice Puedes mejorar La instalación A nivel 1 Las instalaciones A nivel 1 Pero Si se supone Que lo mejore A nivel 2 ¿No? Ok Ahí está Ah no O sea Las instalaciones Ya 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 comprendo O sea Las instalaciones De afuera Las puedo mejorar A nivel 1 Es a lo que se refiere Ya tengo 3 De nivel 1 Con eso Prosperity Sube a nivel 2 Y estando de nivel 2 Podemos subir El banco de trabajo A nivel 2 También Mira pollos Eh Acercaos Empezamos ahora Tomaos lo caliente Lo que huele tan bien No dura mucho Lo consideraré Un cumplido A mamá Se le ocurrió Que cenáramos Todos juntos Para subir la moral Yo diría Que funciona Necesitamos Un descanso Menos ella Nunca está quieta No esperes Que eso cambie No recuerdo La última vez Que atendí A tanta gente Quizá Cuando le dije A todos Que estaba embarazada De ti Mamá Se alegraron Tanto por nosotros Esa niña Tiene 17 años No es perfecto Y hay trabajo Que hacer Pero es bonito Volver a alegrarse Por algo Brindo por eso No tendría nada Si no fuera por ti Venga Toma algo Te lo has ganado Se supone Que ella tiene 17 años O Tendrá más Se supone Que vivieron 17 años Bajo tierra ¿Qué es eso? ¿Pero qué? No Son ellas Que entren los niños Vamos No No, 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 no Hay que deshacernos De ellas Hay que deshacernos Tengo las flechas Tengo las flechas No se preocupen Gente Yo los defiendo Tengo No, no tengo munición Mejor bajad eso O asustaréis a la pequeña Carmina Todo va a salir bien Lo siento Pero no soporto Que mientan a los niños ¿Por qué hacéis esto? Por culpa de vuestro héroe Todo iba como la seda Hasta que apareciste Pero tú Te has convertido En un puto problema Nos has robado Poniendo todo patas arriba Deberíamos matarlo No Espera No quiero mártires aquí Queremos asegurarnos De que todos vean Que tu ayuda Es una maldición Te lo quitaremos todo Cada niño Que te admire Cada persona Que ayudes Lo que construyas Y cuando no tengas nada Iremos a por ti No la sueltes Lo único que mueve el mundo Es el poder Tú Nos has hecho parecer débiles Pero eso se acabó Vamos a quitaros todo lo valioso Empezando por vuestro hogar Y si no podemos Quitároslo Lo destruiremos No estéis aquí Cuando volvamos Ok Le dieron una granada A la niña Por Dios Que alguien se la gile Gracias niña Ya ha pasado Todo va bien Venga Vamos dentro Vamos Lo bueno es que la niña Es de esas Que se mantienen Bajo control No es como que La aventó Y valió Jorro todo Hubiera sido muy malo Si eso pasara Ok Ok No pasó A mayores Señores Descansen Sigan con su parrillada Sigan echándose Su carnita asada Nada sucedió Ustedes relájense Relájense No Si me asusté Si me asusté Señora La verdad Ahora venimos para acá Mejoramos con 500 de etanol El banquito de trabajo De las armas Y con este Podría fabricarme Mejores armas Mucho Mejores armas Se supone que ya con esto Me alcanza para las armas De nivel 3 Que serían las moradas Y que no están Para nada mal No están Para nada mal Vean esto gente Vean esto gente Las azules Son cosas del pasado Son cosas Olvídense de este rifle De francotirador Por cierto Me dijeron que por aquí Estaba el que tenía silenciador Creo que es este Y vaya silenciador Que tiene Un silenciador de coche A ver Tenemos la resortera Que es como que El último de estos Y pasamos de este lado Que son Las moraditas Las armas moraditas Estas armas moraditas Son una chulada Eh Son una chulada Que me pide de material A ver Porque hay unas que tienen martillito Mi pregunta aquí es Porque unas tienen martillito Y otras no Creo que ya me di cuenta Las que tienen martillo Son las que puedo hacer Las que no tienen martillo Son las que no tengo Los materiales suficientes Como para hacerlas Miren a Wilson Lo podemos cambiar por este Que es un bate de béisbol Pero metálico Y además de eso Tiene clavos en la punta Y si no les parece bien Pues tenemos este Que es una tubería O no sé que será Pero si es como un tubo Eh Uy Mira esta pistola Se ve muy chida Eh Se ve muy 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 bien Nada más que no me alcanza Para esta Me voy a hacer esta Que es la MP5S Va Adquirido Y lo vamos a poner En el lugar de El rifle de francotirador Digo Si ya tenemos el arco El rifle de francotirador No me es Tan necesario Este es un fusil Este yo lo he visto Este salía Como no Como no Esta arma ya No se parece Pero no Pensé que salía en Far Cry 5 Pero se parece Nada más Hasta ahí Y nos llamamos el bate con picos No que dicen En vez de Wilson Y a este bate con picos Lo vamos a llamar Wilson 2.0 Este se va a llamar Wilson 2.0 Miren 232 de daño Contra Contra Cuanto hace Wilson 116 O sea Está haciendo Mucho más daño Que Wilson Estas son las armas Que nos vamos a llevar Y las que vamos a utilizar En el capítulo que viene Porque ahorita por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Ya saben que si quieren ver Más rápido Los capítulos de Far Cry 5 De Far Cry 5 De Far Cry New Dawn Su apoyo En los likes En los comentarios Es muy muy importante Déjale tu like Para que si juntamos muchos Pues sale rápido El siguiente episodio Y el que sigue Y así ¿No? Así nos la vamos a llevar Yo por el día de hoy Me despido Pero nos vemos la próxima Ciao ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? Timber Timber tranquilo No hagas ruido Nada de ruido Nada de ruido Por favor Señor Usted vende ¿No? Usted vende Cambiar botín Intercambiar todo Vale Materiales Me da muy buenos materiales Este señor Mapas de información Mapas de información De alijos De muelles Engranajes Componentes Cinta americana Baja Capas de información A